Desde que Luis Miguel reapareció públicamente, muchos medios se han preguntado cuál ha sido su secreto para haber perdido tanto peso. Y es que el cantante, no solo volvió a la vida pública completamente renovado, y enamorado de Paloma Cuevas, sino que también mucho más delgado. A raíz de esto, recientemente, en concreto desde que dio su primer concierto en Argentina, han estado circulando teorías que apuntan a que el Luis Miguel de ahora se trataría de un doble. Un rumor que fue difundido por el periodista Luis Ventura, quien aseguró que no es la primera vez que el novio de Paloma Cuevas recurre a sus dobles para que lo reemplacen en eventos. Pero no, no se trataría de un falso Luis Miguel ni mucho menos, es él, solo que con 20 kilos menos. ¿Qué es lo que ha hecho para adelgazar de esta manera tan drástica? Conforme transcurre el tiempo, los rumores sobre un posible doble de Luis Miguel aumentan. Son muchos los que creen esta descabellada teoría, ya que ven al novio de Paloma Cuevas bastante diferente. En cambio, otros tantos, saben que es el mexicano, pero simplemente con unos cuantos kilos menos. La cuestión es que esta última afirmación parece ser la más acertada. Y es que, la considerable cantidad de peso que ha perdido durante estos años que ha estado ausente ha provocado que esté casi irreconocible. Este cambio drástico se debe a que Luis Miguel siguió a rajatabla una famosa dieta de Hollywood. Desde El Hormiguero aseguran que la pareja de Paloma Cuevas les habría revelado en qué consiste este método. La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas, esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo, habría explicado para el programa. Luis Miguel estuvo bajo la supervisión de un nutricionista, lo que hizo que esta técnica fuera beneficiosa para él y contribuyera a su salud metabólica. Sin embargo, como él mismo contó, si detrás de este proceso no hay ayuda profesional, podría ser un riesgo para la salud. Además de ello, cada cuerpo es diferente, lo que significa que esta dieta no necesariamente se adapta a las necesidades de cada persona.